Ahora sí, bienvenidos sean todos a una sesión más de Medita Conmigo. El día de hoy espero estén listos para escucharme desentonar una vez más. Soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar, y en esta sesión vamos a cantar un mantra con intención. Bueno, todos los mantras tienen intención, y es justo de lo que platicaba hace unos minutos en Instagram, que a cualquiera se nos pega una canción y estás todo el día cantando lo que sea, desde la canción de una caricatura, la canción que escuchaste en el radio, el jingle de alguna marca, y es pegajoso, muchas veces es molesto. El día de hoy quiero invitarte a escuchar esta nueva canción, este nuevo mantra que te voy a enseñar, y por qué no tener eso que siempre se te pega, y es esa molestia con intención. Si vamos a repetir algo durante el día, que sea algo que nos traiga paz, algo que nos traiga relajación, algo que nos traiga felicidad. Así que eso es a lo que te invito hoy. Vamos a cantar el mantra, loka samastá suki no babantu. De nuevo, loka samastá suki no babantu. No te preocupes por decir lo perfecto, o porque algo no estás pronunciando bien, no pasa nada, nadie se va a enojar si no lo haces a la perfección. Recuerda que no se puede meditar mal, solo se medita, solo se cantan mantras, no está bien ni está mal, solo es. Vamos a empezar, si necesitas leerlo, está en mis redes sociales, en Instagram lo puse hace un par de posts, y en Facebook está en las notas de esta sesión, así que puedes leerlo mientras lo cantamos. ¿Listos? Ah, ¿qué significa el mantra? ¿Cuál es la intención? El mantra tiene este significado, que todos los seres en todo el mundo sean felices y libres, y que los pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida, contribuyan de alguna manera a esa felicidad y libertad para todos. Es decir, que todo lo que hagas el día de hoy, contribuya de alguna manera hacia la felicidad y la libertad, de todos los seres de esta tierra. Qué bonito, ¿no? En vez de estar cantando cualquier canción que no tiene ninguna intención, pongámosle a nuestro día a día intención a través de este mantra. Vamos a cantar, espero estés listo para escucharme cantar, y poco a poco únete, cuando te sientas cómodo, canta conmigo, vas a ver que cuanto menos te des cuenta, vas a estar en la regadera y vas a cantar, vas a estar lavando los platos y vas a cantar, y recuerda seguirlo, canta tu corazón, canta tú todo completa, y déjate sentirlo, deja que este mantra sea parte de ti. Vamos a comenzar, tomando tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago, inhala, exhala, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, observa tu cuerpo, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? planta tus pies en el piso, si estás sentado en posición de meditación está bien, observa que estés relajado, y cómodo, que no haya tensión en tu cuerpo, palmas hacia arriba, lo que asustrak天, lo que asustrak天, lo que asust� há, su姿 goes to your hands, Weekend, lo que asustrak天, suki no van tu loca samasta suki no va 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 van tu junta tus manos a la altura de tu pecho y comienza las a frotar abre tu pecho con tus manos sobre tu pecho y repite conmigo que todos los seres en todo el mundo sean felices y libres y que los pensamientos palabras palabras y acciones de mi propia vida contribuyan de alguna manera a esa felicidad y esa libertad para todos vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz inflando el estómago inhala exhala inhala exhala inhala exhala 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 junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo namaste listo exhala exhala Así que, ¿por qué no? Te invito a practicarlo durante toda la semana y cuando te sientas listo, mandarme un mensaje de voz por Instagram, ya que se puede ahora mandar mensajes de voz. Mándame un mensaje cantando el mantra para que yo vea a todos ustedes y para que los escuche a todos y podamos cantar juntos este increíble y bellísimo mantra. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerda que la sesión completa, sin trabas, sin fallas de la red y mucho mejor entonada, la puedes escuchar en Medita Podcast. Les dejo el link en mi bio y el link en las notas de esta sesión. Les mando un abrazo enorme, que tengan un increíble día. Recuerden, si van a hacer algo, hagámoslo con intención, sobre todo en este mes de tanto amor, tanta compasión, tanto festejo, tanta celebración. Celebremos paz, celebremos amor, celebremos relajación, celebremos calma. Dejemos de celebrar el caos y de meternos en estos círculos de quejas y de fines de año llenos de estrés. Celebremos más que eso porque el año tuvo cosas increíbles. Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles en una sesión más de Medita Conmigo. Gracias, Pati. Gracias, Betty, Annie, Colin, Elizabeth, Ana, Karina, Carla. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Olga. Gracias, Fabiola. Gracias, Juan, por conectarse. Nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan una increíble semana y un bellísimo día. Paz y felicidad a todos ustedes. ¡Hasta luego! Gracias.